Hola, ¿qué tal? Cuando ustedes compran en la tienda un vestido, principalmente estos vestidos que son como de usar así en verano con sandalia y eso, usualmente vienen bien largos. Hay mujeres que no son tan bajitas, son altas y no les quedan tan largos como es el caso de este, pero aún así, si le quedas rodando, la forma más fácil de resolver eso es cortándole el mismo ruedito que trae y hacerle uno más, porque estos vestidos van usualmente largos, no van cortos, ellos van casi hasta el piso y se ven más bonitos así. Entonces lo que yo le hago es que ese mismo ruedito pequeñito que trae, pues lo corto, lo corto completo, y después que lo corto, pues voy a la máquina y le hago otro ruedo pequeñito igual, trato de hacérselo igual que como vienen, siempre traten de tener eso en cuenta, usualmente como lo hacen en la fábrica, el ruedo abajo, es que debe uno dejarlo, ellos lo hacen también a veces porque se ve más bonito y otras veces tiene la razón de que es la tela. Hay telas que si usted lo hace muy grande el ruedo, muy ancho, pues tiende hace a coger vueltas. Bien, ahí le quitamos, ahí le quitamos el mismo ruedito y ahora yo voy a ir a la máquina y le voy a hacer otro bien pequeñito. Si, en uno de mis videos anteriores ustedes pueden buscar para ver cómo se hace ese dobladillo. La mayoría de las veces es mejor hacerlo en dos. Primero usted le hace una costura ahí y después que le hace esa pequeñita le hace otra y lo dobla y le hace entonces la otra para que no le quede doblado y le quede derechito así como ellos vienen, como lo traen. Esta mismo sería un buen ejemplo de que si usted lo hace muy grande, pues podría coger vuelta. Por eso ellos lo hacen así pequeñito. En algunos vestidos si se puede, pero la mejor forma sería entonces uno llevarse del que trae de fábrica. Bien, mis amigos, si les gustó este video, no olviden suscribirse debajo. Recuérdense buscar en mis videos. Tengo bastantes videos, una operación para casi todo, un video para cada operación, perdón. Y, este, todas estas cosas, por ejemplo, cómo hacerlo. Usted lo pueden buscar y van a encontrarlo. De cómo hacerlo, el dobladillo. También de diferentes arreglos que hago a diario. Nada, este, compartanlo con los amigos y suscríbanse debajo si no lo han hecho. Y nada, nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.